¡Suscríbete al canal! 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 calchones, maxiquín, comodísimos, hermosos. ¡No nos movemos, carajo! ¡No nos movemos, carajo! ¿Y ahora qué van a hacer? Dirigencia de mierda. ¿Qué van a hacer? ¡Puta, de callar, te pegué! Ya comenzó un nariz. ¿Dónde hay un...? Oye, bol, pasar psicóloga. Pasar el casino. ¿Y vos? ¿Qué estás mirando? Ustedes no son autorizados por nosotros para ser voceros. Estos especies de dirigentes que no están pensando nunca en el sindicato. ¡No se aparezcan por aquí! ¡Estamos bien en esta huelga! ¡Es más! ¡Ni siquiera son bienvenidos aquí! ¡No te ha gustado, carajo! Ya, ahí está. ¿Te sentís bien, compañero? ¿Estás bien, coña? ¿Cuánto dios, eh? ¿A qué te pregunto? No sé ni su mano. ¿Qué te va a pasar? ¿Qué te crees? ¿Cómo que me pasó? ¿Por meterme a defenderte ahí? Me lo cerraron también a mí. Levantaste y pillaste. También ahí. ¡Mierda! Hemos quedado geos, ¿no? ¡Puta, hermano! ¡Mierda! ¿Y ahora, ¿sabes qué? ¿Qué vamos a hacer? Con el dispute que armamos. Mirá, si se acabó la huelga. Y bueno, lo calma. ¡Tranquilo! He tenido una visión. ¿Qué visión vas a tener, boy? De nuestro futuro. Vamos a abrir una propia empresa, vos y yo. ¿De qué pedo vamos a armar si yo no tengo idea? ¿Has visto que hacen campañas de publicidad? Así que algún tipo que no es nadie, así la hacen su presidente, ¿no ves? De una campaña que forman, ¿no ves? Nosotros vamos a hacer lo mismo, pero no de publicidad. Nosotros vamos a armar, diseñar, montar, producir, ejecutar paros y huelgas, manifestaciones. ¡Vamos a hacer la voz de este pueblo! ¡Mierda! ¡Esta está maldita, coña! Hay que empezar haciendo una huelga por los abusos que hemos sufrido con los manifestantes y esta misma huelga que hicimos. Para eso no vamos a hacer paro ni huelga. Para eso le tenemos algo preparado más peor. Por habernos agredido, vos y yo nos vamos a crucificar. No, mejor yo me costuro los labios. El culo si quieres te costuras, ven. Malabado, coña de miel este, pero me cae. No, 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 no.